¡Estoy muy bravo! Compré por internet a esta águila calva y miren, no está lo suficientemente calva, así que llama a quejarme y me dicen, no caballero, tranquilo, es que le hemos echado tío Nacho a tu águila y le ha crecido cabello. Y yo, ah bueno, así bien explicado cualquiera entiende.